¡Feliz cumpleaños! ¡Despierta! 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 ¿Saben qué día es hoy? ¿No? ¡Feliz cumpleaños! ¡Cobritas! 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 ¡Sorpresa! ¡Genial! Hay globos, pancartas y sobre todo... ¿No hay pastel? ¡Tarán! ¡Y tiene tres velas! ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, porque no hay pastel y no puedo soplarle a mis tres velas. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi Muchipanda! Corros, batidores, tazones. No puede ser un cumpleaños si no hay pastel. Es que yo quería saltar mis tres velas. Es por eso que vamos a hacer el mejor pastel de todos. Oye, esa es nuestra harina. Tienes que batir mucho la crema hasta que parezca nieve. ¡Ponte a batir! ¡Seliz cumpleaños! ¡Eso no es un micrófono! ¡Mira! ¡Ew! ¡Parecen mocos! Oigan, es mi cumpleaños. También quiero jugar. ¡Guerra de comida! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Rar! Ha sido un día muy bien. Pero aún no tenemos mi pastel. ¡Es cierto! ¡Hay un pastel por hacer! ¡Ser repostera es genial! ¡No! 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 ¡Gracias! Colitas, ¿estás lista? ¡Sí! Colitas, te presento al mejor pastel del... ...el pastel. ¡Es! ¡Es! ¡Muy muy genial! ¡Y tiene tres velas! ¡Gracias, gracias! ¡Golita, sopla las velas! ¿Quieres soplarles conmigo? Una y dos. ¡Qué día tan genial! Y lo mejor de todo es que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¡Quiero ser repostera! ¡Golita, sopla las velas!